Una acción social que realizó el día domingo en donde nuestras auxiliares de policía que se encontraban prestando el servicio de seguridad en inmediaciones del Parque de la Vida evidencian la presencia de un adulto mayor de 80 años que estaba durmiendo en este sector. Es así como al abordarlo evidenciaron que proviene de la ciudad de Barranquilla que tenía algunos problemas de salud mental, sufría de Alzheimer y desde hace cinco meses se encontraba en este distrito especial. Es así como se logró tener el contacto con los familiares donde efectivamente ratificaron su preocupación de que hacía cinco meses no sabían del paradero de ese adulto mayor. La Policía Nacional se encarga de la alimentación, del hospedaje y del transporte para ese adulto mayor para que fuera reencontrado con su familia. El día lunes su familia lo recibe nuevamente en el seno de su hogar. Le manifestaron a la Policía Nacional el agradecimiento por esta gestión adelantada. La Policía Nacional con este hecho ratifica su compromiso social por no solamente velar por la seguridad y la tranquilidad de los colombianos sino por resaltar la labor social y la ayuda humanitaria a las personas que más lo necesitan.